Viste mi maestro, mi amigo y escultor La voz de mi experiencia, mi cheque al portador De tus horas de jornada, nunca me has pedido nada Como agradecértelo papá Viste mi pionero, de quien copié mi paz Y en vez de dinero, tu me heredaste paz Porque nunca me han fallado, los consejos que me has dado Como agradecértelo papá Tú, viste responsablemente un tipo excepcional El calor de tu presencia me alejó del mal Y yo estaré contigo hasta el final Tú, fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad Mi arquitecto, mi maestro, mi universidad Y como agradecértelo papá En un mundo austero Que quita y poco da Fuiste el compañero Perfecto de mamá Por estar aquí a mi lado Cuando te he necesitado Como agradecértelo papá Como agradecértelo papá Tú, fuiste responsablemente un tipo excepcional El calor de tu presencia me alejó del mal Y yo estaré contigo hasta el final Tú, fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad Tú, fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad Mi arquitecto, mi maestro, mi universidad Como agradecértelo papá Gracias, viejo Gracias, viejo Te muerdo tu paz y amor Lo que caminan por la vida Y se va Se sueldo tu paz y amor Viene traiendo la alegría A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y no alcanza ¡Gracias! ¡Gracias! Y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sobrados misterios, vamos a pedir perdón al Señor. Cada uno de nosotros sabemos de qué manera nos comportamos, qué errores, qué defectos tenemos. Por eso en este día de fiesta, de reunión familiar, de alegría, vamos a pedirle perdón al Señor diciendo, todos juntos, y yo no confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y unión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que interesarán por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, Él perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el canto. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiárate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiárate, contra ti yo pequé. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Amén. Señor, te pedimos en esta mañana que al escuchar tu palabra, ella fortalezca nuestra fe y avive nuestra esperanza, por Cristo nuestro Señor. Amén. Puedes tomar asiento siempre. Vamos a escuchar esta primera lectura. La lectura que está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 15 al 18, dice así. Si uno dice, yo amo a Dios, y odio a su hermano, es un mentiroso. Porque aquel que no ama a su hermano, a quien lo tiene a su lado, no puede amar a Dios a quien no lo dice. Y este mandamiento tenemos de él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Hermanos y hermanas, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén. 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 Sion. Amén. 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 tiempo Jesús enseñó. Había en el pueblo un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo, padre, dale la herencia que me corresponde. Y el padre repartió los bienes entre los hijos. No muchos días después, el hijo menor, untando todo el terreno que había recibido, lo vendió. Y se fue a un país a llevar una vida desordenada. Cuando había gastado todo. Vino una gran crisis en aquel país. Comenzó a pasar necesidad. Nadie le daba de comer, comía lo que los heros duraban. Entonces dijo, ahora voy a regresar a mi hogar. Entonces el joven emprendió regreso. Volvió a su casa. Cuando estaba llegando, su padre lo miró. Y salió corriendo a recibirlo. Le llenó de abrazos y besos. Le miró que venía de esto. Todo desarreglado. Entonces dijo al criado, saquen pronto la mejor ropa y vizcándolo. Sandalias en los pies. ¡A mí me dejo! Vamos a hacer una fiesta y comenzaron la alegrada. Entonces, el padre celebró la fiesta por la alegría y llegada de su hijo. El hermano mayor que estaba en el campo regresó y preguntó, ¿qué sucede? ¿Por qué tan tabú? Le dijeron, tu hermano acaba de llegar. Y tu padre ha tomado el besero más gordo que ibas a venderlo para la fiesta. Ahora está celebrando una reunión. Entonces el hermano se enojó. No quise ingresar a la fiesta. Tuvo que salir de su padre a rogarle. Y aprovechó la ocasión. Y le faltó el respeto. Le dijo, yo te he servido tantos años sin desobedecer. Ni siquiera me ha saco un cabrito para comer con mis amigos. En cambio, llega este hijo tuyo, que ha malgrasado tu dinero con rameras y le haces una fiesta. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Venera necesario y hacer una fiesta. Alegrarse. Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba caldino y lo hemos encontrado. Hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Toma en el siguiente. Queridos hermanos y hermanas, en esta oportunidad nos hemos reunido para acompañar a los sentimientos más nobles de su querida esposa, de cada uno de sus hijos e hijas, familiares, amigos y pedirle al divino Hacedor que les siga regalando vida y salud y le permita alcanzar anhelos y proyectos que abrigan con esperanza por el cual trabajamos. Ese es el sincero deseo de cada uno de nosotros y de quienes están por llegar también. Bien, esta lectura que acabamos de escuchar habla acerca de la experiencia de un padre. Un padre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo, padre, dame la herencia que me corresponde. Así que papá reparte los bienes entre los hijos, evitando que haya conflictos posteriores, que puedan desconocerse y enfrentarse como hijos. Así que reparte cada uno sus bienes. Pero, ¿qué sucede? Dijo menor, junta toda la herencia que había recibido y lo vende y se va a un país a llevar una vida de su verdad. Él quería dinero fácil, plata rápida, el menor esfuerzo. Así que lo vendió y se fue a un país y llevó una vida sumamente desordenada y lo gastó toda su fortuna. Pero entonces este hombre está en otro país, va a buscar trabajo y solamente encuentra para cuidar cerdos. Ese nadie le daba de comer, comía lo que los cerdos son grandes. Es ahí cuando el joven recapacita y dice, en la casa de mi padre mis trabajadores tienen pan de sobra, yo aquí me muero de alma. Es cierto. Muchas veces nosotros los hijos desaprovechamos las oportunidades que papá nos da. Recuerda que papá para conseguir desde una alfiler hasta grandes bienes, no ha querido decirlo. Le ha costado esfuerzo, trabajo o sacrificio. Por eso los hijos sepan valorar a sus queridos padres. Porque el pan que le pone en la mesa le ha costado esfuerzo, trabajo o sacrificio. Y todo lo que ha tenido. Por eso valore lo que papá te da, te atiende, lo que papá te va a proporcionar en la vida. Bueno, este hijo regresa y ha desconsolado. ¿Y cuándo valoramos? Cuando pasamos problemas, cuando tropezamos, cuando pasamos necesidades, recién valoramos a nuestros padres. Bueno, este hijo regresa a su madre ahora. Y su padre lo vio venir. Y salió corriendo, lo abrazó a su hijo, le miró de pie esa cabeza. Y dijo al criado, salguen pronto, la mejor ropa, vístalo, sandalias en los pies, sandalias en el heredero. Vamos a hacer una fiesta. El motivo de la fiesta es la llegada del hijo. El hijo llega. Y papá se aleja. Debemos recordar. Así también cuantas veces papá te ha resumido con alegría cuando has retornado a tu hogar. Los hijos regresamos con logros, títulos en la vida. Algunos con desaciertos. Pero papá, ¿qué hace con nosotros? Cobra nuestras heridas. Nos da fuerza, nos da valor. Lo dice, la vida continúa. Así este padre trata a su hijo. Entonces manda a matar el becero más gordo para hacer una fiesta. Y comenzaron a alegrarse. Pero viene el hermano mayor, que es dueño absoluto de todo. Y le pregunta, le digo, ¿por qué tanta bulla? Le dijeron, tu hermano acaba de llegar y tu padre ha mandado a matar el becero más gordo. Que ibas a venderle una feria. Él se enoja. No quería entrar a la fiesta. Tuvo que salir a su padre a rogarle. Y a rogarle la oración. Y le falta respeto. Le dijo, yo te he servido tantos años sin desobedecerle. Pero ni siquiera me has dado un cabrito para comer con mis amigos. A que el Señor le ha dado luz a sus ojos y ha abierto de vida un día como hoy para que formara esta gran familia. Bendiga, Señor, su hogar. Bendiga su trabajo. Que no le falte el pan de cada día. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. También queremos pedirte por su querida esposa. Para que ella siga siendo la compañera ideal de sus días. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Queremos pedirte por cada uno de sus hijos e hijas. Para que ellos se amen, se quieran, se respeten, se ayunen, conforme ha sido la enseñanza y el consejo de su querido Padre. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Queremos pedirte por sus yernos, nueras, nietos y nietas, familiares. Escucha, Señor, sus oraciones que te presentan en esta mañana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Invitamos a una hermana nueva que pueda acercarse y recoger la limosca mientras cantamos el canto. Invitamos a una hermana nueva que pueda acercarse y recoger la limosca. Envitamos a una hermana nueva que pueda acercarse y recoger la limosca. Envitamos a una hermana que pueda acercarse y recoger la limosca. Envitamos a una hermana que pueda acercarse y recoger la limosca. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Oh, Dios. Acepta, Señor, Jesús, esta ofrenda que te presentan cada uno de tus hijos. Lo que ellos han traído es el fruto de su trabajo, del sudor de su ofrenda. Y sé generoso ante estas ofrendas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos en ti. Señor, esté con cada uno de nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le demos gracias al Señor, a nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por eso en este día llenos de fe y esperanza. Queremos unirnos a los ángeles. Y juntos cantarte el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo. Santo, 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 Porque esto es mi cuerpo que se entrena por ustedes. Decimos todos, Señor mío y Dios mío, me amo y te amo y te amo sobre todas las cosas. Del mismo modo acabada la cena, Él tomó el canto y dándote gracia lo pasó diciendo, tome y beban todos de Él porque esto es mi sangre que se derrama para el perdón de sus pecados. Decimos todos, Señor mío y Dios mío, me amo y te amo y te amo sobre todas las cosas. Queridos hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos muerte y proclamamos resurrección de este Señor Jesús. Así pues al celebrar en este día la muerte y resurrección de tu Hijo, y ofrecemos este pan y este carne. Te damos gracias por la vida que nos has. En este día nos permite celebrar esta misma. Y pedir por tu Hijo, Román Marcelino Vega Cerrón, a quien Señor le has dado luz a sus ojos y aliento de vida para que formara esta gran familia. Te pedimos, Señor, que le sigas regalando vida y salud. Le permitas alcanzar a ver los proyectos que abriga con que esperaras, por el cual trabajas y se esfuerza. También queremos pedirle, por esta tu iglesia reunida aquí, a recordar amigos, familiares, hijos tuyos. Ellos también duermen esperando la resurrección. Así fue como ahí a la Virgen Madre de Dios. Y cuantos hicieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir y cantar a tus alabanza. Decimos todos a ver. Por Cristo, con Él, con Él, a ti Dios, Padre, mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora fieles al concepto de Jesús. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos juntos. Padre nuestro que estás en tu cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser voluntad hacia la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Madrínanos de tu alma, amén El Señor Jesús nos dijo, mi paz te regalo, mi paz te doy No mire, Señor, a nuestros pecados, mire a nuestra fe Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Nos damos el abrazo de la paz Al que sufre, al que llora, dale amor, dale amor Al que sufre, al que llora, dale amor, dale amor No importa la raza, ni el dolor, ni la cruz, amas por todo el mal Al que sufre, al que llora, dale amor, dale amor Al que sufre, al que llora, dale amor, dale amor Al que sufre, al que llora, dale amor, dale amor Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar Aquellos hermanos o hermanas que deseen comulgar Pueden acercar El cuerpo de Cristo, al que llora, dale amor Al que llora, dale amor, dale amor Al que llora, dale amor, dale amor Al que llora, dale amor, dale amor Al que llora, dale amor Muy bien, vamos a ponernos el bien Señoros, te pedimos en esta mañana Por juicio, Román Maracelino Vega Se roba a quien Señor le has dado luz a sus ojos Y aliento de vida para reformar esa gran familia Te pedimos que le siga regalando vida y salud Y les permita junto a sus seres más queridos Su esposa, hijos e hijas Alcanzar anhelos y proyectos Que aún todavía brinda con esperanza Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con cada uno de nosotros Y con tu espíritu El Señor Jesús lo bendice en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy bien, vamos a invitar a nuestro querido hermano A ponerse aquí delante, al compañero Mirando a sus seres queridos Vamos a cantarle Cumpleaños Feliz El Señor Jesús lo bendice en el nombre del Padre El Señor Jesús lo bendice en el nombre del Padre El Señor Jesús lo bendice en el nombre del Padre El Señor Jesús lo bendice en el nombre del Padre La narra, pasai te, tensa, c'cau'qui Ributata, ributusan Pasaitata, pasakusan Wang, 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 tulujan, kenacan Aran, yang ikacan, iacan, yo Ima mancata, awapaya wang, c'ca'ki manca Uuh, mancamen, maneras, rixi wang, wang, wang Vida bassa, masikita, vida bassa, masikita Chinti de ropa sapi, mai ikira kaltanki, mai ikira kaltanki Solo te lo hajta, mai ikira kaltanki, чтоz baya et bata Ributawa, ributusa, ributusa, ributusa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendice mi Señor por tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Bendice mi Señor por tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Bendice mi Señor por tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Bendice mi Señor por tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Y deseándole muchas felicidades En su cumpleaños al señor Román Marcelino Vega Cerrón Aquí en el barrio de Madrid Ahí está el señor Román Ya se viene el brindis Estamos con la gran inquesta folclórica Super increíble de Chupaca ¿Para qué vas tú? Tres urnas por el señor Román Marcelino ¡Egip! 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 Por sus tieños ¡Claro que sí! Ahí está el señor Román Marcelino Vega Cerrón Y deseándole muchas felicidades En este día tan especial Ahí está El rico champán Música ¡Gracias! 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 ¡Román Marcelino! ¡Gracias! 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 Y muchas felicidades en este día tan especial, sus cumpleaños. ¡Gracias! 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 de la vida señores Ever Castañeda y Tanto Chabán y Reyes y Reyes y Reyes y Reyes y Reyes Vamos a probar, a brindar, a brindar ese rico champán. A ver, hay que brindar. Hay que brindar. Voy a dar la palabra del brindis, pero ya no hay tiempo. Salud. No va a pasar tiempo. Salud. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Cópia! Los saludos sociales para su hija ¡Vamos! A ver, en primer lugar agradezco a Dios a mis padres a Dios por conservarme sano con mi salud completo, a mi familia y a mis hijos hoy día es su cumpleaños de mi esposa tal vez, gracias por la sorpresa que me han dado mis hijos gracias que ellos ya saben yo les hablo, les digo y entonces ellos nada tienen que decir, lo único gracias y hoy día voy a bailar a nombre de ellos, gracias ¡Gracias! 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 Para mis nietos y para mi hija, para mí, yo me encuentro feliz con nuestra orquesta, con Freddy Jiménez, Gustavo y mi Pachito. Así lo digo, y Pachino Valdión y a papá. Ahí están mis hijos y mis nietos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!